¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hoy es martes 13 de febrero del 2023 y aquí les traigo este pequeño video sobre la afectación del picudo. Miren, este higuelo es de un año y medio y como pueden ver aquí tuvo afectación de picudo. Ahí se ven las huellas. Con el foliar que yo utilizo logramos eliminar a la plaga y en algún momento cuando esta agave siga creciendo quedarán sus huellas de lesión pero en algún punto el cogollo se limpiará y crecerá de manera normal. ¿Sale? Entonces aquí este pequeño video. Saludos.